De nuevo retornamos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor, en este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Estamos viendo este sentido verdadero de la Navidad, cómo vivirla, cómo celebrarla, cómo aprovechar y no dejar pasar este tiempo tan importante para toda la historia de la humanidad. Estoy con el Padre Federico Marcián Sánchez, estamos dialogando, es un diálogo fraterno entre nosotros. Padre, la Navidad es un tiempo alegre, contento, aunque yo me encontré, Padre, con una persona que dijo, mira, la Navidad para mí es tiempo nostálgico, de sufrimiento, incluso cierto pensamiento. Y eso tiene una razón cuando tú lo evocas, tú lo evocas, sí, porque fíjate una cosa, a todo aquel que ha perdido un ser querido y que no está en el momento donde todos deben estar de forma celebrativa, entonces para él es una nostalgia. Y en vez de marcar una alegría, lo que marca es un recuerdo de esa persona que ha perdido, sobre todo aquellos que han perdido a sus padres, que han perdido a su madre, algún hermano, en alguna tragedia, las cosas que han pasado, pero eso nos quita que nosotros como cristianos podamos pues resalcir todo eso con el aspecto celebrativo. Claro, claro. Y también pedirle, Padre, desde ahora, antes de que se me olvide y que termine los bloques, yo quiero pedir también a toda la sociedad en general, estos días de Navidad, tómalo con prudencia, con sensatez, que si te vas al interior del país, a alguna provincia, algún pueblo, oye, ve, disfruta, pero no pierda el control, no te pongas a hacer cosas realmente y ve al paso con prudencia en tu vehículo, a alguien te espera, porque si va para allá es porque alguien te espera, entonces lo bueno es, y también cuando regresa, cuando vaya, cuando regresa, a veces me da tanta pena, Padre, cuando en Navidad suceden algunos accidentes, y que en vez de un tiempo de alegría, de gozo, de reconciliación, de paz, de encuentro, se convierte en todo lo contrario. Yo espero que en este año nos ayude un poquito el hecho del resguardo y del distanciamiento, sobre todo porque no tendremos la oportunidad de tener muchas bementinas, ni muchos centros abiertos, ni tendremos centros abiertos, entonces eso ayudará a preservar un poquito el hecho de que no haya tantos accidentes. Pero lo más importante, como dice Kennedy, es nosotros poder guardar la prudencia, para que podamos verdaderamente vivir y disfrutar a plenitud, en sentido cristiano, lo que es la vivencia de esta Navidad de este año. Verdad que sí, eso es lo más importante, que nosotros podamos vivir. Padre, la historia de la Navidad. Bueno, lo primero es que nosotros nos remontamos a los tiempos del Señor, donde esa preparación para ese nacimiento no se dio de una manera tranquila, sino que fue convulsa. Si nosotros vamos y vemos lo que nos dicen nuestros escritos en la Sagrada Escritura, vemos todas las peripecias que tanto José como María pasaron para poder lograr encontrar el lugar donde naciera el niño Dios. Lo primero es que el Señor no nace en un palacio, sino que donde quiera que iba le cerraban las puertas. Después lo primero que encuentra es un establo. Al encontrar ese establo es para enseñarnos a nosotros. Primero, que el nacimiento no se da como una grandeza, aunque lo es, porque es el Salvador que va a nacer, sino que se da desde la humildad, donde todas esas convulsiones que pasaron ellos, le invitó a que lograran encontrar un lugar que verdaderamente le acogiera, que fue nada más y nada menos que en un establo, donde nació el niño Dios. Y de ahí en adelante las cosas se dieron un poquito más fuerte, por el hecho de que después de nacer, entonces lo querían matar, Herodes, y entonces tuvieron que ir de un sitio a otro. Entonces, la Navidad, mis hermanos, nos invita desde el punto de la historia a vivir exclusivamente el aspecto de la celebración con alegría, con eficacia, a pesar de los tormentos y problemas que podamos tener. Claro que sí. Y también, Padre, la Navidad es un tiempo hermoso, que nos ayuda a encontrarnos. ¿Cuántas familias unidas? ¿Cuántas familias compartiendo? Aunque este año va a ser diferente, pero uno no puede dejar... No, 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 va a ser diferente, pero también va a haber alegría. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué? Por el hecho de que ahora los Zoom, los WhatsApp, por medio de cámaras van a poder permitir que la gente se pueda ver. Incluso tengo una familia que cada uno va a preparar su cena en su casa y entonces todos van a poner las cámaras al mismo tiempo para que todos a las 12 se feliciten, pero por cámara. O sea que es una Navidad, tiene un fin de año tecnológico. Exactamente, tecnológico, exactamente, sí. Y lo más importante es que nosotros podamos vivirlo en familia, que logremos verdaderamente darle un sentido familiar, alegre a nuestra Navidad. De tal modo que, aunque haya recuerdos de nostalgia, como dijimos al principio de este segmento, logremos verdaderamente vivir la alegría del nacimiento del niño Dios en el corazón, porque hay un detalle, Kennedy. Nosotros no podemos quedarnos en una celebración meramente externa, sino que tenemos que vivirla de manera interna, como algo nuevo que nace en nuestras vidas para poder vivir en el Señor. Así mismo, así mismo. Qué bueno cuando nosotros logramos entrar en el espíritu de Navidad, vivir la Navidad a plenitud. No es simplemente fiesta, no es simplemente bulla, no es simplemente lucecita, no, 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 es más allá. Efectivamente. Es más allá, realmente. Es vivir un acontecimiento que ha trascendido la historia, y un acontecimiento que fueron muchos incluso los que desearon ver y no vieron, los que desearon escuchar y no escucharon los profetas. Y a nosotros se nos regala esa, vamos a decir, ese don de poder estar, conocer, y de vivir a plenitud el nacimiento del niño Dios. A veces también se tiende a ver el niño como niño, como niño, ¿no? Pero eso no es cualquier niño. Es el niño que da sentido a tu vida, sentido a la historia y a los acontecimientos de tu existencia. Si no fuera por el niño, como por el niño Dios, el Salvador, entonces la misma vida le faltaría como algo, algo para que mantenga el sentido verdadero de lo que queremos ser en la vida. Y sobre todo hacer entender que ese nacimiento del niño Dios, este 25 de diciembre, es de una manera particular, donde cada uno tendrá una vivencia nueva, sobre todo para hacerlo presente en medio de su familia, que marca el aspecto alegre, entusiasta, y que sobre todo nos invita a esa encarnación del niño Dios, a poder llevar a los demás esa alegría inmensa que Dios nos ha dejado. Por eso, no es cualquier niño. Es aquel que vendrá para nosotros a darnos esa nueva vida que nos ayudará a estar junto del Señor. Así mismo es que bueno que estamos viendo este sentido verdadero de la Navidad. Padre, ¿cómo vive usted la Navidad? ¿Su familia? ¿Cómo la han vivido a lo largo de los años? ¿Se junta o no se junta? ¿Cuántos son ustedes? El Padre Kennedy, somos tres hermanos. Estaban mi papá y mi mamá, pero murieron. Entonces lo que hacemos es que lo compartimos en familia. Mi hermana, como ya tiene su esposo, ella vive en Romana, y viene una vez cada dos años. Y entonces nos reunimos en la parroquia después de la celebración. Mis sobrinos, mi hermano, y ahora tenemos a Monseñor Faustino Burgos, que también está con nosotros y comparte la cena de Navidad. O sea que es una celebración en familia, donde primero hacemos énfasis a través de la celebración, el centro y culmen de nuestra vida cristiana al Señor en su nacimiento, y después lo llevamos a la mesa compartiéndolo en familia. Oye, qué bien, qué bien que pueden compartir, que pueden estar juntos. Eso es lo más importante. Claro. Que puedan vivir el momento, y más cuando es después de una celebración. Por cierto, yo recomiendo este año, atención familia, atención país, recomiendo este año que vayan a su celebración. Las celebraciones de este año son un poco más tempranos, Padre. Sí, el caso, en la parroquia nuestra, el 24 y el 31, antes lo habíamos puesto a las 6, pero ahora tenemos que bajarlo a las 5 de la tarde, porque el toque de queda es a las 7. Así mismo. Entonces, el primero y el 25 y el día primero va a ser a las 11 de la mañana. Así que todos están invitados, y sobre todo... ¿Cuál parroquia, Padre? Nuestra Señora de la Evangelización. ¿Dónde está ese, Padre? En Alameda. ¿Santo Domingo Oeste? En Santo Domingo Oeste. Ah. En Alameda, sí. Ahí estamos para servirle a todos. Y yo espero que participen con entusiasmo, y que a pesar de que tengamos el coronavirus, el Señor nos permita a nosotros vivir en alegría ese nacimiento de Niño Dios. No, porque si, gracias a Dios, tenemos iglesias que tienen espacio, se mantiene a la distancia, se guarda el protocolo, pues claro, entonces que se puede participar de la celebración. Y se puede estar ahí viviendo nuestra lituria propia de Navidad, también de Año Nuevo. Yo les recomiendo a toda la feligresía que vayan a su celebración. Claro. El 24 en la noche van a cenar, pero antes de eso ya se han alimentado espiritualmente. Efectivamente. Han participado de esa misa. ¿Esa misa qué diferencia tiene, Padre? O igual que todo. No, la diferencia que tiene es que en ese día nosotros celebramos el nacimiento del Niño Dios. En la otra, rememoramos al Señor, pero en esta celebramos el nacimiento. Pero yo quiero que el 24 y el 31 también nosotros meditemos sobre aquello que quizás son olvidados, pero son parte de nosotros. Primero, los adultos, los abuelos. Hay personas que no piensan en los abuelos. Que pensemos en los abuelos en ese 24 de diciembre. Que se quedan solos a veces los pueblos, las ciudades, el apartamento. Claro, que por cierto, fíjate, hay un comercial por ahí, X, que me recuerda mucho el aspecto de los abuelos, donde este abuelito que le mandó a todos los hijos que se murió para que pudieran el 24 de diciembre estar todos con él, porque él se dijo que mandándole una cartita y diciéndole que se había muerto, era la única manera que tenía la oportunidad de atraerlo. No dejemos solo a nuestros abuelos. Y lo segundo es los que están presos. Hay mucha gente que están presas, que tienen familiares presos. No entiendan que por el hecho de estar presos, esos hermanos, pues no se olviden de ellos, que también son personas que aunque hayan delinquido y hayan hecho algún tipo de dificultad, pues no se olviden de ellos porque son personas, que también nos recordemos de ellos. Claro que sí. Los encarcelados, no presos, encarcelados. No, ahora le llaman internos. O internos, sí, exacto. ¿Se los puede decir presos, padre? Claro, claro. ¿Se los puede decir presos? Claro que sí. Los internos, padre. También hay que decirle que si usted es de lo dichoso y tiene alimento, tiene un conjunto de cosas, la manera, y puede regalar y puede compartir, hacer obras de caridad, también haga por Dios en este tiempo. Porque también entra en el aspecto de la solidaridad. Ese es otro mundo, padre. Vamos a una breve pausa y de nuevo retornamos con este, su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias una vez más por estar en sintonía en este, su programa, Pastores con Olor a Ovejas. Estamos viendo y hablando de todas estas actividades y también el sentido de la Navidad. Y viendo también cada una de las actividades que han pasado en este tiempo de Adviento y Navidad. Tengo que decirle que la pandemia, la pandemia, muchas de las actividades han disminuido, porque este momento y sobre todo con este rebrote. Pero como quiera la iglesia no se detiene. Tengo que decirle dos cosas, que es que la Vicaría Santo Domingo Norte, padre, ha ordenado siete nuevos diáconos permanentes. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es un diácono permanente, padre? Esas son aquellos que se preparan para servir al Señor, sobre todo en las parroquias, sobre todo acompañando al sacerdote, para ejercer lo que es la coinonía del servicio en las parroquias. Y es verdad que hay diáconos que no tienen coinonía, o todos tienen. Bueno, ¿qué es el aspecto del servicio? Felicitar a Monseñor José Amable Durán, que ha tenido esa hermosa celebración allá en esta Vicaría Santo Domingo Norte. Una celebración concurrida, una liturgia bien preparada. Y qué bueno que en Santo Domingo Norte, ahí cada día más se anima, porque eso es un mundo, ahí Villameya, Sábana Perdida, entre otros sectores. Es bien amplio, es bien amplio, sí, Santo Domingo Norte, y sobre todo necesita, porque son pocos los sacerdotes que hay allí. Y entonces los diáconos expanden lo que es el aspecto de la evangelización en medio de esa zona. Claro, y una presencia de iglesia, padre. Efectivamente, sí. Padre, por otro lado, hubo un gran acontecimiento de la iglesia dominicana, que fue los 50 años de ordenación sacerdotal. De Monseñor José Dolores Rullón, que lo celebró allá en San Juan de la Maguana, que coincidió conjuntamente con la celebración de los siete diáconos, que fue el sábado pasado. Y no pude participar, pero desde aquí también le mando mis felicitaciones a Monseñor Rullón, que con tanto amor durante tanto tiempo ha servido a nuestra iglesia dominicana, en una de las partes de San Juan de la Maguana, siendo obispo de allí, que ahora es emérito. Sí, es una pregunta, padre. ¿Dejó Monseñor Rullón fruto en San Juan? Fíjate, dice el señor en su acápice, por su fruto lo reconoceré. Exactamente. Y hay que ver toda la labor desde el punto de vista social que ejerció allí en San Juan de la Maguana Monseñor Rullón. No hay rincón que no haya podido visitar Monseñor Rullón en San Juan de la Maguana. Con esos planes sociales. Y todos esos planes sociales que ha desarrollado conjuntamente con la señora Melba, Melba Rullón y demás personas, sobre todo haciendo trabajos sociales para las personas que son de escasos recursos y que necesitan la ayuda. Esa ayuda solidaria se la daba Monseñor. Así que, en ese sentido, su labor fue maravillosa ahí en San Juan de la Maguana. Claro que sí, claro que sí. Y qué bueno también que sale un pastor y entra otro pastor. Claro. ¿Quién entra, Monseñor, padre? El pastor es de La Vega, Tomás Alejo Concepción, que es el nuevo obispo para las diócesis de San Juan de la Maguana, que tiene un gran compromiso, porque sobre todo tratar de darle continuidad a la labor que durante tantos años había realizado Monseñor Rullón allí en San Juan de la Maguana. Y ponerse la bota de Rullón es fácil. Le felicitamos a Monseñor Tomás y que logre verdaderamente ayudar a esta comunidad de San Juan de la Maguana. Y que vamos para allá, padre, porque el día 16 de diciembre... Sí, el 16 de enero. Ah, perdón, enero. Sí, sí, de enero. 16 de enero es la ordenación. Sábado, ¿verdad que sí? Sábado, ¿verdad que sí? 10 de la mañana, me imagino. A las 10 de la mañana es la ordenación. Entonces ahí iremos, Dios mediante, para San Juan. San Juan, que San Juan ha progresado mucho y qué bien, hay que felicitarla. Y ahora con este nuevo obispo, aquí en San Juanero, padre. Ajá, sí, qué bueno. Y a celebrar con júbilo. Y hay que celebrar con júbilo. Los de Tomás Abreu. Y sobre todo... No le puedo hablar más de nadie, padre, aquí en San Juanero. Qué bueno, qué bueno. Y otra cosa, padre. Sí. Otro acontecimiento en esta semana, padre, se nos fue una gran persona, un hombre de mucho bien. Sí. Por el señor Alejandro Grullón Estrella. Alejandro Grullón, fíjese que fue un gran empresario. ¿Verdad que sí? Fundador del Banco Popular. Fundador del Banco Popular y de otros bancos también. ¿También de otros bancos? De otros bancos también. Entonces, don Alejandro, su misión fue, desde el punto de vista social, sobre todo con respecto a las ayudas y ayudas sociales. Y lo más importante de don Alejandro es que su ayuda no la decía. Él hacía su ayuda tranquilamente y en silencio. Lo secreto. En secreto y que solamente Dios se diera cuenta de aquello que hiciera. Así que nuestra condolencia al grupo popular y sobre todo a su hijo Alejandro, que su padre le deja la antorcha para que continúe la labor que ha desarrollado durante todos estos años. Merva Grullón. Doña Merva, que era la esposa. Es la esposa de don Alejandro. Sí. Sobre todo con eso de su futuro. Sí. Y ese trabajo. Y le voy a decir una cosa también, padre. Que de Alejandro, su amor y su devoción a la Virgen de la Antagracia. Claro. El Pilar apoyaba la Basílica de Igüe. Y a mí me gustó incluso el gesto que hicieron los hijos. Que no pidieron en su... Claro, como estamos en pandemia, el funerario iba a ser ya privado, familiar. Y no han pedido, han dicho que no den arreglo floral, sino que todo lo que vayan a dar está destinado al Museo de la Basílica Nuestra Señora de la Antagracia. Muy bien, muy bien. O sea, es como un gesto de solidaridad y sobre todo de entrega, de continuidad, aún ya muerto, de lo que don Alejandro Grullón significaba para esta sociedad dominicana. Y hay que decir también, padre, que todas las Virgen de la Antagracia, esos cuadros hermosos que están en la diferente sucursal del Banco Popular, bueno, son ellos que nos han puesto. Y también muchas réplicas, si se dice así, o ejemplares que se han regalado para la Iglesia Dominicana, también lo ha patrocinado don Alejandro Grullón. Porque es un aspecto de gratitud por parte de él, a nuestra madre, bajo la vocación de Nuestra Señora de la Antagracia. Que es un gesto que nos ayuda a nosotros a poder seguir enarbolando lo que es esa madre y a pedirle a ella que ante su hijo Jesús interceda por todos ellos. Claro que sí, claro que sí, padre. Qué bueno que tantas actividades que hemos tenido en esta semana y qué bueno también cuando uno se solidariza con esos hermanos nuestros. Hay que decir que han partido y que ya no están. Tengo que decir también que son muchos aquellos que hombres de buena voluntad que en los últimos tiempos han partido. Bueno, pues nada padre, ¿cómo está la Vicaría Santo Domingo Oeste? ¿Qué comprende? Ya que usted está aquí, hablar un poquito de ella brevemente. La Vicaría Santo Domingo Oeste es bien amplia. ¿Cuál es el vicario? Por el hecho es Monseñor Faustino Burgobrisman quien está allí dirigiendo. Esta semana tuvimos la oportunidad de tener la visita en la Vicaría de Monseñor Versosa, quien estuvo por allá visitando todas y cada una de las zonas pastorales, y sobre todo compenetrándose con aquellos hermanos de esta Vicaría Oeste, que tenemos los Alcarrizos, Pedro Gran, Herrera, y todas estas comunidades, que logran verdaderamente de una forma u otra tratar de llevar el Evangelio a los demás, sobre todo en su preparación y formación. Es bien amplia, tenemos de todo allí, pero lo importante es que la confraternidad en medio de los sacerdotes que tenemos, pues logra verdaderamente ayudar a que la evangelización se logre en aquella Vicaría. Pues qué interesante, padre, hemos llegado ya al final de este programa, tan interesante, tan orientador, qué bueno que le hemos invitado en el día de hoy, y nada, como siempre terminamos, dándole la bendición a todos los televidentes, radio oyentes, pero especialmente a todas esas familias que el día 24, ahora próximamente, este jueves, van a estar en una mesa compartiendo, disfrutando, y van a cenar. ¿Qué te le diría a esa familia allá, el último mensaje? Imagínense que están ya en la mesa, y que están en la pierna en el centro de la mesa. Lo primero es que hagan presente al Señor, en medio de ellos, que recuerden ese nacimiento, es un nacimiento de amor, de entrega, de confraternidad, pero sobre todo de solidaridad en medio de ellos. Segundo, que se cuiden, que por el hecho de estar en familia, no significa que no deben guardar el distanciamiento, el protocolo, para que el coronavirus no llegue hasta ellos, y que esa algarabía que van a sentir por el nacimiento del niño Dios, la hagan fraternalmente, no deshaciendo cosas, y tratando de buscar donde no hay. Por eso, que el Señor en este día, logre nacer en cada uno de ustedes, y que esa preparación que han tenido, durante esas cuatro semanas, se verifique en este nacimiento, que en ese día 24 van a tener, para que el 25, logren con alegría, dejar que el Señor nazca en sus corazones. Amén. Por impartirnos la bendición de la vida a los fieles. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.